Hola, mi nombre es Sofía y soy la fundadora y creadora de Vértebra. Vértebra es como mi paralelo, lo hice hace 6, 7 años más o menos. Y lo que trabajo principalmente es collaría en origami y bolsos de estampado en cirigrafía con diseños propios. Más que nada trabajo el papel, que eso es lo que significa origami, para dar nuevas formas. Creo que igual todos los niños o niñas les enseñaron de pequeños a cómo hacer la grulla, que es como la típica forma. En mi caso fue mi abuelo que me enseñaba a hacer la grulla y de hecho se movía y había todo un tema. Yo ahora sigo trabajando varias figuras, trabajo en papeles de diferentes tamaños. El más pequeño que he realizado ha sido un centímetro y medio o dos, no me acuerdo bien. Pero trabajo en la miniatura bien pequeña. Este por ejemplo son de plata y vienen con este mismo formato de la cajita. Y este también, que son como unas flores de tope. En formato plata siempre lo voy a entregar en cajita. Y viene con el mensaje del significado, específicamente el de la grulla. Y viene como con una etiqueta especial y todo. Y este son, se lo llevaron mucho para la Navidad. Que son como los packs del collar con los aritos. Y viene con su caja de presentación. Pues es como, no necesitas nada más. Llegar y entregar. Y esto por ejemplo son las figuras más pequeñas. Bueno, aquí están las flores y un elefante. Por ejemplo, esta la hice el año pasado. Tiene cerca de 80 piezas. Tiene flores, mariposas. La hice en la incertidumbre post estallado social. Así que, ahora estoy haciendo coronas más simples. Que me las encargan a pedido. Tengo un pedido ahí pendiente. Uno se lo llevó. La Alison, me pidió uno la Alison Mander. Entonces, le hice una corona simplecita. Mira, las formas, la típica, la típica que es la grulla. Que son los aritos de acá. Va con una historia específicamente en Japón. Que es post guerra mundial. Hay una chica que tenía leucemia debido a la radiación de lo que fue la bomba atómica. Entonces, a ella le dijeron que si hacía mil grullas, ella podía pedir un deseo. Y el deseo de ella era poder sanarse. Y aquí parte la historia en dos. Hay una versión que dice que ella logró hacer más de mil grullas. Pero lamentablemente, ella después igual falleció siendo muy niña. Y hay otras que dicen que alcanzó solamente 600. Y que sus amigas y el entorno terminaron las mil grullas para cumplir el deseo de Sasaki Sadako. Que así se llama. Pero la grulla es la que tiene más significado en este caso. Y creo que es por eso que la gente siempre lo prefiere. Mira, yo creo que de aquí a cinco años más, yo espero tener mayor aprendizaje. Tengo un viaje pendiente. Me gustaría también enfocarme a la realización de cómo se hace el papel. Si bien yo compro papel artesanal japonés, que lo compré allá mismo, me gustaría saber también el proceso de cómo se hace. Cómo hacer ciertas formas. El origami es muy amplio. Entonces, me gustaría seguir aprendiendo para poder hacer otras cosas también. Y no quedarme pegada simplemente en el aro de la gruvia. Seguir expandiéndome. Y aprender. Bueno, si quieren conocer un poco más de mi trabajo, están invitados a revisar la página web. www.soyvertebra.cl Además de las redes sociales, lo que ocupo más es Instagram. Así que ahí pueden haber, no sé, los procesos. Algo bastante de cómo se hacen las cosas, cómo los empaco. Y ahí pueden igual interiorizarse un poco más del tema.